Un servidor, el señor Edmundo Brioli Fuentes, coordinador general de la Alianza de Economías, con una existencia de más de 40 años en el municipio de Puebla, con trabajo real que se ha demostrado y se seguirá demostrando. Uno de los objetivos importantes de esta conferencia es precisamente hacer saber que sería una aberración que el gobierno del Estado llegara a gobernar también el municipio, porque sabemos que Tony Galli sencillamente es una persona que se debe y que obedece única y exclusivamente al gobernador. Creo que todos los ciudadanos estamos conscientes que la única persona que puede reivindicar a la ciudadanía es única y exclusivamente el doctor Agüera. No podemos concebir que una persona que explota la pobreza pueda llegar a administrar o a querer administrar el municipio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.